Acá estamos con nuestro sándwich vegano, hecho con hummus casero, después si lo desean, si les gusta, me comentan. Esto es cebolla crispy. La cebolla crispy no es difícil de hacer, es la misma cebolla con un... Se le pone harina, algún condimento, y bueno, se la pone al horno o se la frita, queda muy crocante. Vamos a ponerle tomatito, tomates, las lechuchitas, simple, para una tarde después de trabajo, ponemos lechuga. Uy, que fue largo. Para dar pruebas con telas y si no, 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 no. Después les enseñamos a hacer el... Guau, queda así totalmente. Y no pueden faltar las papas, obvio. Se le puede poner champiñón y otras cosas, pero bueno, es lo que teníamos. Bueno, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!